Estamos de vuelta y les saludo definitivamente ahora a ambos de forma presencial y es un gusto tenerlos aquí en nuestra revista en tiempo real. Gracias por la invitación. A ustedes, a ustedes por estar aquí con nosotros y quisiera comenzar preguntándoles o hacer una introducción de alguna manera sobre el tema que estamos abordando y es que para celebrar la fecha se lleva a cabo en el país una jornada nacional que incluye actividades de promoción cultural que son auspiciadas, si tengo entendido, por la Brigada de Instructores de Arte José Martín. Ahora, Emilio, me gustaría comenzar contigo, si es posible, una brigada que a lo largo de todo el país siga comprometida con la hermosa profesión de enseñar el arte al pueblo. ¿Es esa su línea fundamental? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al espacio. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría de alguna manera resaltar que la jornada por el Día del Instructor de Arte inicia hoy y que se ha organizado no solamente de conjunto con la Brigada de Instructores de Arte José Martín, sino con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y su sistema de instituciones, las más de 300 casas que están en todo el país. Y que bueno, la Brigada José Martín, como movimiento juvenil, de alguna manera, que tiene una fuerza considerable de instructores en todo el país, está ayudando y apoyando en todas las jornadas como tal. Es decir, que estamos hablando de una celebración mucho más amplia. Mucho más amplia que lo que organiza normalmente la Brigada de Instructores de Arte José Martín. Hace más de 60 años que está el profesional instructor de arte como profesional en la comunidad. Y creo que eso es una esencia también que ha marcado esta propia jornada, el diálogo entre generaciones, desde los instructores de arte desde el año 1961 hasta lo que, bueno, por supuesto en el 2004, la nueva formación y la nueva formación de instructores de arte que hoy está sentada en las aulas y que posteriormente en un futuro muy próximo va también a desempeñarse profesionalmente en cada uno de los espacios comunitarios. Definitivamente, además es una labor hermosísima que se ha hecho a lo largo de estas décadas y que es digna de celebrar y de resaltar. Ariadna, desde 2004 la Brigada desarrolla procesos de apreciación, también de creación y promoción del arte y la literatura mediante la realización de talleres. Uno de los escenarios principales es precisamente las casas de culturas, como adelantaba tu colega. ¿Qué impacto tiene esto en la comunidad y cómo se proyecta en la actualidad este trabajo? Bueno, es increíble la labor de este profesional que es el instructor de arte, la labor que hace desde la Casa de la Cultura, desde la comunidad, desde los centros educacionales, desde, bueno, la comunidad que es el escenario más importante y que este profesional enaltece con su labor creativo, participativo en la formación de público, en la formación y fortalecimiento del movimiento de artistas aficionados. Y gracias a eso se fortalece la comunidad, se fortalecen los espacios de promoción, se fortalecen los espacios de programación, donde el público goza de la esencia de lo que se gesta en el barrio, en la comunidad, que es el resultado del movimiento de artistas aficionados, de los promotores culturales, de los gestores que también son un ente importante en la comunidad. Y precisamente esta jornada está diseñada para enaltecer, ponderar y visibilizar la labor del instructor de arte desde la comunidad, desde las instituciones en las que incide, que son todas, y también resaltar la figura de Olga Alonso como instructora de arte, que precisamente se habla de un día del instructor de arte por la figura de Olga Alonso. Efectivamente, es inspiración para todo este movimiento. Y la jornada está dedicada al 20 aniversario de creada a la Brigada de Instructores de Arte de José Martí, al natalicio de Olga Alonso, y al 171 aniversario del natalicio de nuestro apóstol, José Martí. Como bien decía Emilio, es un encuentro de generaciones donde nos vamos a encontrar los instructores del 2004, pero también los graduados del 61 del Comodoro. ¡Qué bello! Y vamos a conocer también a Olga de primera mano porque vamos a tener instructores de arte de las primeras generaciones que la conocieron y vamos a conocer a una Olga de carne y hueso. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, y como efectivamente ustedes dicen, son dos generaciones completamente diferentes que van a confluir allí. Dos generaciones que pertenecen a contextos históricos, sociales muy distintos, pero que tienen una misma esencia el movimiento. Creo que ha trascendido de década en década y eso es uno de los elementos que los distinguen a ustedes. Precisamente veíamos imágenes del trabajo que hacen en las escuelas con los niños, fundamentalmente, como el instructor de arte enlaza con las niñas, con los niños en esos espacios escolares, y se descubren muchísimos talentos artísticos que tal vez después puedan tener mayor cauce cuando lleguen a la adolescencia o a la adultez. Y es fundamental ese trabajo que hacen los instructores de arte. Es incumiable, definitivamente. Ahora, el movimiento que se desarrolló de forma paralela a la épica campaña nacional de alfabetización sentaría, digamos, las bases para la defensa de los valores estéticos trazados por la política cultural de la revolución y llevar el arte a las comunidades, las casas de cultura e instituciones educativas fue fundamental. Ahora, ¿cuánto falta por hacer aún para seguir defendiendo esos valores culturales de la nación? Les pregunto. Bueno, desde el año, desde el propio triunfo de la revolución, la revolución de alguna manera propició que no solamente la educación sino también que la cultura. Yo creo que una revolución cultural desde un primer inicio del proceso revolucionario ha garantizado que los valores más autóctonos de nuestra nación, que los servicios más básicos puedan estar al pie y al alcance de toda la población. Yo creo que los instructores de arte de todas las generaciones tenemos un alto encargo social en cuanto a lo que tiene que ver con facilitar el trabajo, porque nosotros no vamos a ninguna comunidad a llevar nada. Simplemente con los conocimientos que tenemos, tenemos que seguir entendiendo lo importante que resulta un instructor de arte para cualquier comunidad, para todos los sectores, no solamente en el ámbito cultural o educativo, sino que el instructor de arte, más que un instructor, logra ser un promotor cultural, un facilitador de cada uno de los procesos culturales y creo que eso tiene que estar sobre el encargo que cada día los instructores de arte tenemos que, de todas las generaciones, seguir pensando en lo imprescindible que somos, en la superación que tenemos que tener cada día cada uno de nosotros para esos procesos, llevarlo de la mejor manera. Oigan, en lo personal les felicito muchísimo a ambos y a todos los que se desempeñan de alguna forma en esta labor, me siento muy identificado, tengo muchos amigos, incluso que forman parte de esa primera generación de 2004 y entonces es una labor de verdad digna de resaltar. Así que mis felicitaciones y que se siga promoviendo el arte en las comunidades y que los instructores de arte pues estén a la vanguardia de eso. Muchísimas gracias Ariadna Martínez Sánchez, Directora de Comunicación del Consejo Nacional de Casas de Cultura y Emilio Toledo, Presidente de la Brigada de Instructores de Arte, José Martí, por estar aquí con nosotros en tiempo real. Gracias a usted por la oportunidad. Pues ahora seguimos muchísimo más en nuestra revista, así que manténgase en sintonía con nosotros.